Vale, ¿todo bien? Me he enfocado, me he enfocado ahí Mi gata me maltrata El equipo que vais a ver hoy es... ¿Cómo voy a decirlo? Es un equipazo, es increíble, es... Bueno, a ver En todos los equipos hay ovejas negras Antes de empezar con el vídeo, chicos, si queréis Las monedas más baratas, más rápidas y el instante En vuestra cuenta, tenéis aquí abajo en la descripción La página de Fibacoin, os libran del baneo Y además, si utilizáis el código Diego, os hacen Un 5% de descuento Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos Un día más, bienvenidos en este caso Al FIFA, hacía un montón que no subía FIFA, por lo menos dos semanas Más o menos que no lo subía, pero hoy volvemos Hoy volvemos y a lo grande, como habéis visto En la intro, tenemos un equipazo, como es Leo, Messi y Cristiano en el mismo equipo También por detrás tenemos a un Gulli De Icono que nos va a venir muy bien, ya lo iréis viendo Pero, pero, ¿de qué es todo esto? Digo, ¿qué haces con este equipazo Tú que no juegas este año al FIFA? Pues oye, de esto Que te ponen así de tranquis a jugar un full draft Que haces un full draft y primer partido lo ganas 3-0 Y dices, bueno, voy a seguir a ver qué tal Segundo partido lo ganas 5-2 y dices, se va a jugar otro Y lo vuelves a ganar 5-2 el tercero Y dices, oye, pues si voy así de sobra Ganando de 3 todos los partidos, vamos a ver Qué pasa en la final, ¿no? Y encima con este equipazo Pues eso vamos a hacer hoy No sin antes daros un pequeño spoiler de una futura serie Que vais a ver en el canal, que creo que os va a molar Un montón, ¿vale? La voy a introducir un poquito En este vídeo. Así como introducción de la serie Va a ser una serie que va a mezclar el FIFA Con el fútbol en la vida real, ¿vale? Las dos cosas que veis en mi canal, los retos de fútbol Pues combinado con el FIFA Tenemos una serie ya en el canal que hace eso Que se llama el FUTDRAFT CHALLENGE Depende del reto, vamos cambiando, ¿no? Vale, pues ahora va a haber una serie Con el FIFA, en plan de jugar partidos En el FIFA, fuera del FUTDRAFT Modo temporadas Y que va a mezclarlo con el fútbol en la vida real No quiero decir nada más, simplemente Dar un pequeño detalle de cómo se va a llamar la serie Porque seguramente la próxima semana Esta no, pero la próxima semana seguramente Empiece la serie Se va a llamar Mbappé y 10 más Más que nada lo digo para que cuando lo veáis La miniatura, el título y demás Pues sepáis a qué me refiero, ¿vale? Que es una serie que mezcla FIFA Con el fútbol en la vida real Yo creo que os va a molar bastante Pero ya digo Tendréis que esperar a la próxima semana Lo siento, pero os dejo ahí con todo el hype Os quería hacer un pequeño spoiler Y ahora sí que sí, vamos al vídeo de hoy Bueno, ya que tenemos ovejas negras en el campo Como van a ser Benzema y André Gómez Pues, hombre, tenemos por aquí en el banquillo A un Thiago Yves y a un Mbappé Yves Lo que pasa es que Mbappé... Voy a dejar a Benzema Voy a dejar a Benzema porque en el FIFA No sé, no es del todo malo como en la vida real A ver, que Benzema en la vida real no es que sea malo el hombre Lo que pasa es que no es delantero No trabaja y calidad tiene mucha Pero no trabaja Pero lo que sí vamos a hacer seguramente Es cambiar a André Gómez por Thiago Y a Mbappé lo sacaremos en la segunda parte Como revulsivo Pues tenemos rival Tenemos rival con Abame Yannif arriba Bueno, la química No sé cómo tiene tanta química Será por los limp verdes esos de abajo Pero tiene a Leis Vidal de central A Danilo habrá... ¿Cómo habrá llegado a este tío a la final? Este tío tiene que ser buenísimo jugando Porque con este equipo, vamos, no me fastidies No sé si meter esto en el vídeo, no, la verdad Ha podido quedar muy lamentable esa edad Sobre todo porque estamos ya en 2018 Y bueno, el partido que ya ha empezado Y yo estoy aquí con los dubs y con las mierdas Venga, vamos para allá Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¡Karim Benzema! ¡Karim Benzema! Pensaba que entraba Pensaba que iba a callar la boca Benzema Ya desde el principio, pero... ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, vale Menos mal que ha hecho eso Menos mal... ¡No, no, no, no! ¡Burr! ¡Madre mía! Menos mal que se ha metido para adentro Si llega a seguir y la cruza era gol Portero Bien ahí, Filesen Madre mía, con Filesen de portero Hemos llegado a la final Esto es increíble ¡Karim! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué sabéis, Messi? ¡Míralo! ¡Es buena para Tiago! ¡Tiago, Tiago, Tiago! ¡La para el portero! ¡El rebote cristiano! ¡Al palo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Leo, Messi! ¡Leo, Messi para adentro! ¡Eh, penal! Pero tírate ¡Tírate, hombre! Adiós Adiós ¡Uy, qué bueno, Filesen! ¡Madre mía! ¡A correr! ¡Vámonos, Messi! ¡Vámonos, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Messi! ¡Uy! ¡Y pita al final! Este juego no deja de sorprenderme Pues, hombre La verdad es que las cosas Están bastante, bastante aburridas ¿Por qué? Porque mi rival lo que se dedica Es a estar tocando, tocando, tocando Y cuando ve que no tiene opción De seguir avanzando Vuelve a tocar para atrás Entonces Es un poco aburrido esto Bueno No me lo puedo creer Pero, por favor Pobre el amor de Dios Pero, ¿cómo puede recuperar el tío Este en balón así? Vamos, Thiago Pégale, Thiago No te entran Uff Vale, vale, vale Thiago con Leo Vamos, Leo Esa es, vamos Eso es gol ¡Eso es gol de Messi! ¡Vamos! ¡Sí, señor! En cuanto me la oriente Al estilo Messi Sabía que eso iba a acabar en gol 1-0 Minuto 52 Ahora ya, chaval Puedes aburrirme Tocando atrás Y haciendo lo que te dé la gana Pesado Que eres muy pesado Josuibón Pesado Ahora sí Ahora es cuando Es que ya no me sé más Cuidado, Josuibón Que ahora en un momento Te saco al Mbappé y Feste Y vamos, te mea Esta es Esta es la buena ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Míralo! ¡Ay, qué pena! Se le salió Cuidado, cuidado, cuidado Con esos centros que No Pero no se la dejes muerta Ahí, por favor No la dejen muerta Pues que Qué mal Llevo lo de los centros, eh Es que es asqueroso Es como que No depende de ti Es A la suerte Entrarle No le dejéis que tire Madre mía Si es que me está salvando Zilessen Es que esto es muy triste Otra vez No, si el chaval Por pegar Al final va a acabar Con 20 tiros a puerta ¡Eh! 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 Mbappé al campo Espérate Porque Messi ahora Tiene que marcar la falta ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Uff! ¡Qué pena! Pero bueno Por el amor de Dios ¿Queréis dar un pase? Es que no me dejaste y 10 Casualidad todo Cuidado Cuidado No puede ser No puede ser ¡Qué bueno! ¡Uli! ¡Sácala! ¡Pero qué hace! Oye, de verdad Esto ya es muy Esto es muy falso Esto es muy falso Esto no es falso Esto no es falso Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo Leo para adentro Leo para afuera Leo Uy, pero cómo no ha salido ese rebate ¡Qué bueno! Esa es Míralo, Uli ¡Joder, macho! En serio los pases Otra vez Otro pase Que fallan De verdad Yo no entiendo Qué pasa con los pases A partir del minuto 80 No he vuelto a dar un pase Esto yo no sé qué pasa Después de no dar pases Del minuto 80 Yo creo que en el 90 No me merezco esto ¡Vamos! ¡Sí, señor! Conseguido Final Ganada Vamos Aunque sea 1-0 Aunque sea así Un poco No hemos tenido muchas ocasiones Tampoco Qué verdad Es que el rival Era muy asqueroso Todo el rato tocando Y me aburría mucho Pero bueno Después de arrasar Durante todo el full draft Hemos tenido un partido complicado Pero aún así también Hemos ganado 1-0 Vamos a reclamar la recompensa Y vamos a ver si tenemos Algo tocho En sobres En la sobres Transparentes O sea que me da mala señal Pero bueno Vamos a por este primero A por el más malo en teoría Vamos a ver si hay algo Si hay paneles o algo Hay paneles Vamos a ver cuáles A ver si son unos buenos ¿Te imaginas? ¿Ibra? No MFO No Podría haber sido Ibra Pero no Force Bear Primer mega sobre De estos transparentes De estos que parece que no existen Vamos, por favor Panel Hay panel Hay panel Vamos Vamos Dime que es uno bueno Dime que es uno bueno español No De Gea Uff que susto Portero español Casillas Y por último Para acabar el vídeo de hoy Con un mega sobre Vamos a ver si tenemos suerte En este último Vamos Por favor Hay panel Hay panel Vamos Dime que es un panel bueno Dime que es un panel rico Otra vez español Delantero Del Chelsea Morata Chicos Si os ha gustado Si estáis deseando que llegue la nueva serie Esa de Mbappé Y diez más que os he dicho al principio Dejad un pedazo de like Suscribidos para más FIFA Comentar Que os ha parecido Y recuerda Que nos vemos En un próximo vídeo Adiós